...y una de las principales consultas que estamos recibiendo nosotros y también nuestro medio tiene que ver con la cena de Nochebuena. ¿Al aire libre o adentro? Es lo que vamos a estar consultándole al observador meteorológico que ya está en comunicación con nosotros. Leandro Lódolo, bienvenido otra vez ahora a mediodía para charlar de todas estas cuestiones. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen mediodía, ¿cómo andan? Igualmente para vos. Bueno, a ver, el próximo sábado, 24, Nochebuena, ¿qué posibilidades tenemos de armar un asadito al aire libre? Porque hay pronóstico de posibles precipitaciones e incluso tormentas. Así es, bien decías Paola, bueno, se acerca un sistema frontal, un sistema de aire o una masa de aire frío, no va a traer un poco de alivio, si bien mañana ya se esperan máxima de 36 grados con viento norte aún, ya para el viernes vamos a tener inestabilidad, aproximadamente entre lo que va a ser mañana, mediodía y siesta, va a mantenerse el viento norte entre 30 kilómetros en la hora durante todo el día, ya a la noche va a haber una rotación de viento dando el ingreso a este sistema que yo le estaba comentando anteriormente, y para, bueno, lamentablemente el sábado tener tormentas aisladas por ahora durante todo el día. Esto se da más que nada, va a ser lapsos cortos, sí, en lo que es las tormentas, hay posibilidad de mejoramiento temporario para la noche, sí, hay muchas probabilidades de que haya mejoramiento temporario para el momento de la cena, por lo menos, pero hay un indicativo de que esto va a continuar incluso hasta el domingo a la madrugada con lluvias aisladas. Van el día sábado a haber tormentas aisladas durante todo el día, pero un dato a tener en cuenta va a ser el viento del sector sur entre 20 a 33 kilómetros a la hora durante todo el día. Esto va a dar una situación de baja temperatura, va a haber ese, vamos a tomar aire, vamos a tomar aire fresco, pero recomendación por ahora, al día de hoy, es adentro más que nada por la situación de que puede ser que justo en el brindisca hay un chaparrón y este viento afecte. Y esta situación, Leandro, se va a dar de manera en simultáneo en toda la provincia de Entre Ríos, también en la ciudad de Santa Fe, o hay algunos sectores que estarían, por lo menos con la información que se cuenta hasta ahora, más comprometidos. Bien, esto se va a caracterizar básicamente en regiones, en lo que es centro y norte o noroeste de la Argentina, Entre Ríos y Santa Fe no hay una excepción, así que bueno, a estar atentos, por ahora no hay alerta meteorológica, y por eso lamentablemente vamos a tener alguna inestabilidad, pero bueno, crucemos lo de hoy y esperemos que nos deje brindar por lo menos a la madrugada, o mejor dicho, a las 12 con nuestras familias. Hoy máxima de 33, vos lo decías, mañana máxima de 36 para la ciudad de Paraná. Te consulto, vamos a tener los valores, los registros en las próximas semanas que tuvimos, semanas anteriores, pensando en lo que fue, por ejemplo, el final de noviembre, con temperaturas por, incluso llegando a los 40 grados, sensaciones térmicas que estuvieron por encima de ese registro, ya tenemos que pensar que se vienen nuevas horas de calor, y esto cuándo sería. Bien, con respecto a estos días inmediatos, que son 5 de los que hacen los modelos meteorológicos, en este caso el servicio meteorológico, por ahora no va a superar, por ahora, en 36 grados. Sí, vamos a tener este fin de semana de buenas condiciones en sentido de temperatura, no van a ser mayor a 25 grados aproximadamente, debido a este sistema de tormentas y viento sur. Por ahora no vamos a tener esta ola de calor, lo que fue finalizando casi con más de 40 de sensación térmica. Por ahora no, cabe destacar que hoy comienza el verano, a partir de las 18.25, si no me equivoco, comienza el solsticio de verano, así que bueno, estar atento para que ya preparemos para lo que viene el verano. Bueno, un dato interesante entonces, el solsticio se produce entonces, ¿a qué hora nos recordás? Si no mal recuerdo, en este momento 18.25 se da que, en este caso, se da que la cantidad de hora de sol es la misma cantidad de hora de oscuridad o de noche, vamos a llamarlo, es el momento exacto, el día más largo y después a partir de este día se comienzan a cortar los días hasta el invierno. Exactamente, por último te pregunto por las precipitaciones, más allá de este evento puntual que seguramente se dará durante el fin de semana próximo, concretamente en la noche del 24, ¿cuál es el pronóstico extendido para las precipitaciones en esta temporada de verano? En la última charla que mantuvimos con vos, vos nos decías que este fenómeno de la niña va a continuar por lo menos unos meses más, se espera que el primer trimestre del 2023 sea bastante seco, por plantearlo de alguna manera. ¿Hay alguna modificación, una actualización en esta información? ¿O ustedes siguen manteniendo estos valores por debajo del normal en cuanto a lluvias? Bien, con respecto a nuestra provincia y no muy lejos, nuestra vecina ciudad y provincia de Santa Fe, vamos a tener, se siguen manteniendo estos valores, pero hay un indicativo que al finalizar el verano hay probabilidades de que se mantenga una situación neutral de lo que es la niña, pasemos a neutral. Es algo alentador, esperemos que estos pronósticos sigan manteniendo así para después terminar estas tres temporadas de esta niña que ha producido muy poca precipitación y al cual estamos necesitando. Se siguen manteniendo los valores por debajo de lo normal y bueno, estar atento y esperemos que a finalizar el verano esta neutralidad rote al niño o se mantenga, pero nos dé más precipitaciones. Bien, perfecto entonces. Por el momento, con la información que nos ha brindado Leandro, lamentablemente esta Navidad, para resguardarnos la mesa adentro. Gracias Leandro por la información. Por favor. Hasta luego. Buenas tardes.